Música Para la celebración de este 25 de julio a mi me corresponde realizar un rico tamal asado Los ingredientes son leche agria, mantequilla, natilla, masa, azúcar y queso Mezclado todos los ingredientes procedemos a batir bien la mezcla para después proceder a hornear Procedemos a desgustar un agua dulce con un delicioso tamal asado Música